Como era de esperarse, el tribunal sumiso de justicia al servicio de Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, hoy ha salido públicamente a entregarle la tal victoria electoral el pasado 28 de junio. Esto es un golpe al pueblo venezolano, es un golpe a la expresión soberana de todo un país que quiere decir ya basta a la dictadura. Y ahora lo que espera el dictador es que basado en ese dictamen que no tiene sustento ni soporte y que también termina validando que el Consejo Nacional Electoral estaba al servicio de que él se robara las elecciones, pretende que salgan varios países simpatizantes de su dictadura en la comunidad internacional a reconocerlo como presidente legítimo. No, señor Maduro. Usted es un dictador, usted es un criminal. Usted está siendo investigado por la Corte Penal Internacional. El mundo ya conoce las actas donde más de 30 puntos de diferencia le han dado una victoria avasalladora a Edmundo González. Lo único que se puede negociar son los términos de su salida, los términos en los cuales regresa la democracia a Venezuela. Y espero que países como Colombia, Brasil y México, que se han autoproclamado mediadores, que en realidad parecen seres dilatadores de todo este proceso para darle oxígeno a la dictadura, puedan hoy asumir su condición de firmantes de la Carta Democrática Interamericana y reconocer, primero, la victoria de Edmundo González. Segundo, la validez de las actas que hoy son disponibles a través de plataformas digitales gracias a la labor heroica de miles de testigos que exponiendo sus vidas decidieron defender la democracia. Y tercero, que condenen no solamente este exabrupto del Tribunal Sumiso de Justicia, sino toda esta tramoya para que Maduro se mantenga en el poder. Y aprovecho este espacio para decirle un llamado a los venezolanos. Tienen que mantenerse en las calles. Tienen que resistir, persistir y no desistir ante toda esta embestida represión de la dictadura. Pero también un llamado a las fuerzas militares de Venezuela. Este golpe no puede permitirse. Permitirlo será lacerar a todo un pueblo y será detonar una nueva crisis migratoria en todo el continente porque habrá millones de personas que perderán la esperanza si es que ustedes no se ubican del lado de la decisión soberana asumida el pasado 28 de julio. Así pues, que lo que queremos hoy es decirle a toda la comunidad internacional y al pueblo venezolano que tenemos que mantenernos firmes y juntos hasta lograr el objetivo que es el fin de la dictadura.